¡Sí, señor! ¡Hola, mi amor! Tengo una cara de dormida, o sea, no se imaginan la cara de dormida que tengo Y eso vale aclarar que me levante a las 10, por ahí, bueno, a las 9 y media Yo ya estaba despierta, pero a las 10 me levanté Y sin embargo, a pesar de que son las 11 y 20 aproximadamente Yo sigo teniendo cara de dormida Lo interesante es que hoy no es un día cualquiera, mi amor Hoy es el día con Belén Jiménez Van a ver lo que yo hago en el día Bueno, para que mi día no sea tan aburrido Decidí, mi amor, salir con mi amiga hoy Ya, debería salir ya Porque tengo una hora de viaje y todavía no salí Bueno, como no llego a comer, a hacerme un par de patis Que lo único que me sale, me voy a comer una banana ¡Alcanzo, mi amor! ¡Alcanzo para hacerme un pati! Porque todavía es temprano, me di cuenta que es temprano Y que además, mi amiga no es tan puntual que digamos ¡Ah, voy a llorar! Señor, me da el contraluz No importa ¿Con este buzo cocine? Sí, señor No está caliente todavía Me cago Y sí, mi amor, si recién lo pusiste ¡Sí, señor! Voy a poner mayonesa Creo que le puse mucho, ¿no? Bueno, no importa Lo que a mí me preocupa de hacer un día con la Belú Jiménez, Evo Es que tengo que salir con la cámara a la calle Sube, preparada, creo que no tiene ni carga Pero no importa Ahora sí Ahora sí, a que me roben, básicamente Esto es como una... Juegos del hambre, ¿viste? Yo ya sé que al salir al campo No voy a salir viva O al menos no voy a salir con la cámara Ay, jodeme que entré al pedo O sea, pensé que me había olvidado la billetera La tenía en la mochila Bueno, básicamente estoy llegando tarde Dos y media, había que encontrarnos Una y media Y estoy grabando con el celu Porque dije, con la cámara mejor no Eh, prefiero, o sea Si me van a robar Prefiero que sea el celular Es indignante ver que un montón de colectivos Que pasan por mi casa Están pasando por acá Y yo que esperé más de media hora No pasó el colectivo chorongo Me tuve que tomar dos Yo no sé cómo voy a hacer para volver Si no tengo... Sube Pero vení No, parece que estoy en el celular Espera, espera, espera Ahora sí Ay, la puta madre No, 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 yo me voy a... Carrera en 3 3, 2, 1 No, 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 no Eh, llegué, llegué primera Mentira Si señor No, 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 no No es tan difícil como parece Eh Si señor Si señor Si señor Si señor ¿Y los chicos que lo hacían bien? ¿Te acordás de la otra vez? Si, ¿viste el pirito que daba la vuelta? No, yo lo voy a hacer entonces ¿Qué? Levantar el pie Vamos Vamos Por esta hora Recién Y nos caímos como 20 veces ¡Gracias! Conclusión, es más difícil que andar en roller Hay un hombre que me está mirando feo No sé por qué, será porque estoy puteando mucho seguramente ¡Uy! ¿Qué pasó? Vamos a tratar de hacer una pirueta a lo profesional No sé, ¿no? Recién terminamos de patinar y nos pedimos con mucho queso cheddar Me tiembla la mano, ¿sabías? Me voy a pedir unos waffles No, eso come Dale, dale Esa piba se la pasa comiendo Yo la verdad que no sé No, no puedo Ya terminamos de patinar, de comer Ahora, mi única preocupación ahora es que venga un motochorro, frene, me robe la cámara y a la mierda lo veo El otro día, ¿a mí qué me pasó? Me mojó un auto Es verdad No, no lo diga dos veces, boluda Bueno, mi amor Llegué a mi casa, yo no lo puedo creer A ver, salimos con mi amiga a las tres y media de allá O sea, tres Son las 18 y 18 Yo no puedo creer Lo que tardé hoy Hora pico es lo peor La peor decisión Para salir Como estoy cansada Lo probable que ahora es acostarme y comer Ya me clavé una hamburguesa No lo iba a mostrar porque dije Nah, regorda Pero lo siento, la bebé come mucho Y después tal vez me clavé un par de mates Oh, ¿mates? Oh, podríamos hacer mates Ahora sí, mi amor Ya estoy, ya estoy con el mate 25 grados de calor Y la tiba tomando mate Y mi perra que me está mirando Cookie Venimos, conozcan a la perra más fea de la vida Vení, mira qué olor a podrido que tenés en la boca Esperen, esperen, esperen Tienen que conocer al otro Bueno, hoy no me quiere Hoy no, no Ah, sí que me quiere, sí que me quiere, mi amor Está más sucio No hagas eso, que está sucio No hagas eso No, no, que es una remera blanca La mugre La mugre La mugre ¿Vos entendés la mugre? La mugre La mugre Esa Uy, me la rayó La puerta ahí que se salió ¿Qué? A ver La puerta ahí que se salió del armario Se salió Ahora, como dije, mi día de la velu Se basa en ver un poco de series Así que por un momento no voy a estar Bueno, ya es hora de comer Y claramente, ¿no? Me voy a hacer la típica comida Es un plato gourmet Que obviamente lo creé yo Tuvo éxito Que es fideos Con queso cremoso Hice los fideos Y lo importante es que no se me pasaron No se me pasaron, vieja Pero lo malo es que sobró fideos Igual, miren, les voy a contar una anécdota Que me pasó justamente con fideos así Yo no me acordaba Hace cuántos días yo lo había dejado en la olla No me acordaba si había pasado un día Si solamente era mediodía O dos días A lo que los probé Estaba riquísimo Y dale meta Porque yo como todo el día Estaba ahí comiendo, comiendo, comiendo Hasta que agarro de abajo No me doy cuenta que estaban mojados Que tenían un líquido podrido Me los mando No te puedo explicar Lo asqueroso que fue Ahora sí, como para terminar el día Falta acostarme Ah, no se bañaba la sucia No, mentira Ahora me voy a ir a bañar Espero que les haya gustado el video Si les gustó este tipo de video Dejen su me gusta Que si llegamos a los 70 mil Me gusta Voy a hacer la semana de Belén Jiménez Nos vemos en el próximo video Mi amor Me duermo A re estupear Me duermo Me duermo Me duermo Me duermo